Estos partidos de pretemporada son para coger ritmo, para ir conociéndonos más entre todos, sobre todo yo que soy de los pocos nuevos que hay en el equipo y bueno aparte del resultado de pretemporada lo importante son las sensaciones y yo creo que los dos partidos que hemos jugado contra Gran Canaria unos hemos perdido y otros hemos ganado pero lo importante ha sido que hemos hecho lo que queríamos, que hemos trabajado nuestro trabajo que llevamos dos meses trabajando y bueno yo creo que hay que estar satisfecho de esos dos partidos, sí bueno yo creo que también llevamos una semana más de entrenos, de jugadores con cada vez mejores sensaciones, ellos tienen un equipo muy ofensivo que a la mínima que les dejas un poco pues te penalizan y bueno creo que hemos de saber jugar contra este tipo de equipos y en esta pretemporada pues estamos como practicando contra ellos y la verdad que contento del trabajo de todo el equipo.